En el cuadrado ABCD, P es el punto donde se intersectan las diagonales. Si al punto B le hacemos una rotación en 180 grados respecto a P, obtenemos el punto ABCDOP. Al punto B tenemos que rotarlo en 180 grados respecto al punto P. Entonces, sabemos que aquí está la extracción de las diagonales, ¿cierto? Y las diagonales en un cuadrado son perpendiculares. Entonces, si el punto B lo rotamos en 180 grados, los 180 grados quedan abarcados por toda esta diagonal de acá. Entonces, ¿a dónde llega el punto B? Llega al punto D. Ahí ha recorrido 180 grados. Respuesta correcta, alternativa D.